Tenías ganas de probar estos nuevos Razer Barracuda X Ya te lo avanzo, de los mejores auriculares de Razer para la mayoría Vienen con todo, mejorando lo más flojo del modelo del año pasado Para ofrecer mucho más que el resto de opciones en este nivel de precio Su diseño de diadema es un pelín más grande, más batería, mejora en la conexión inalámbrica y por cable Pero lo más increíble es que mejoran tanto el sonido como el micrófono, además personalizable Y todo sin tocar demasiado el precio, se mantiene por alrededor de los 100€, concretamente 119€ Así que si estás pensando en pillarte unos nuevos auriculares para jugar y asequibles Ya te digo que estos son de los mejores Al final te diré también otras opciones más económicas Igualmente te dejaré el mejor enlace para pillarte estos nuevos Barracuda X de 2022 Por aquí debajo en la cajera de descripción para que le eches luego, eso sí, un vistacino Y ahora sí, empezamos Lo hacemos como siempre por el diseño Y aquí nos ha sorprendido porque le han dado una estética más elegante de lo que nos tiene acostumbrada la marca Tanto es así que cuesta encontrar ese color verde característico de Razer Lo vemos muy discretamente en el botón de muteo del micrófono Igualmente lo más llamativo es el logo de la marca en la propia diadema Mi favorito es precisamente este modelo en color negro Pero también está disponible en un color gris o más bien blanco llamado Mercury Y un tercero llamado Quartz Que es un color rosa chicle y toques blancos que le da un aire muy distinto a estos Barracuda X En esto parece que no ha cambiado con respecto al modelo de 2021 Lo que sí que parece que ha mejorado es en cuanto al tamaño Ahora son un poco más grandes como te decía antes para ofrecer algo más de comodidad Eso sí, siguen siendo ligerísimos 250 gramos Por lo que son perfectos para sesiones largas de juego Además tal cual como luego veremos en el apartado de la batería Lo importante es que como digo son comodísimos Y en mi caso se fijan bien en la cabeza Apenas se mueven incluso Aunque si tienes la cabeza pequeña ya te lo digo Quizás sí que se te pueden deslizar Así que tenlo en cuenta Más allá de eso destacar además su construcción Aunque no varía demasiado con respecto a lo que hemos visto En otros auriculares de este nivel de precio Hablamos de plástico de buena calidad además Se nota Con unas almohadillas que para mí es la clave Con una tela de malla tejida transpirable Con interior de espuma viscoelástica Por eso son tan cómodos las orejas Y aguantar largas horas se hace tan cómodo Sin olvidarme de una espuma cubierta de cuero sintético Que amortigua la banda para la cabeza Por eso como supondrás estos auriculares Solo se pueden girar en una dirección Esta flexibilidad los hacen que miren hacia arriba Cuando los tenemos en el cuello Es decir en lo opuesto a como se colocan normalmente los cascos Pero vamos tampoco es un problema Y no, no se pueden enrollar hacia la banda Así que no son tan portátiles como otros auriculares inalámbricos conocidos Que sí que lo permite Pero también es verdad que son bastante más caros que estos ¿Y cómo controlamos estos Barracuda X? Bueno pues lo tienen prácticamente todo para ello En el auricular izquierdo dispone de un control deslizante de volumen Un botón para silenciar el micrófono y el botón de encendido Justo debajo hay un indicador LED que indica si está conectado a través de Bluetooth Veremos una luz LED azul O a la inalámbrica máxima velocidad a 2,4 GHz Que es como yo lo he utilizado habitualmente En este caso verás una luz LED verde Para esto habrá que conectar el receptor inalámbrico Que es esta llavecita que estás viendo Por último dispone también de un conector de 3,5 milímetros Un puerto USB tipo C Que es donde se conecta la llavecita Y finalmente la entrada para el micrófono En cuanto al control de volumen es lo suficientemente resistente Para que sea difícil deslizarlo accidentalmente Demasiado alto o bajo tiene el recorrido óptimo Pero que a la vez es fácil moverlo Y lo mismo con el botón de silencio del micrófono Está ubicado en un sitio perfecto Y además es más alto para acceder rápidamente a él La verdad es que mola Lo bueno de estos nuevos Barracuda X Es que están pensados no solo para jugar en el ordenador O en nuestro portátil Sino también para hacerlo en nuestro móvil O en cualquier otro dispositivo Como ahora veremos Porque la experiencia ya te digo ha sido muy positiva Pero antes de nada Si te mola todo este mundillo gaming Con los mejores portátiles, auriculares Y todos los accesorios posibles Entonces sí o sí tienes que suscribirte Ya mismo por aquí debajo al canal A The Beta Windows Y no te olvides tampoco de activar esa campanita de notificaciones Para que te avisemos con cada nuevo vídeo Y ahora sí, seguimos Ahora sí, como ha sido la experiencia gaming Con estos Barracuda X de 2022 Pues ya te digo ha sido exquisita Por su precio Lo primero que debes de saber es que es compatible Como te he comentado Con un montón de puertos USB tipo C A 3,5 milímetros O por Bluetooth O por supuesto a esa máxima velocidad inalámbrica A 2,4 gigahercios Con su llavecita Al conector USB tipo C Es así como podemos sacarle todo el partido Para jugar en PC PlayStation 4, 5, Xbox One Serie X, S, Nintendo Switch o Steam Deck Así como en móvil Como te decía antes Incluso en el iPad Que también lo he probado Y cualquier otro dispositivo En este sentido es perfecto En donde más lo he probado Obviamente ha sido con mi portátil Y en juegos para PC inalámbricos A 2,4 gigahercios Ya te digo que funciona muy bien Así lo he comprobado con Fortnite o Control Donde se aprecian perfectamente los graves Con estos auriculares A veces es verdad que los disparos Pueden dificultar el sonido de los pasos Por ejemplo en Control Pero vamos No creo que suponga una desventaja A la hora de jugar Todo lo contrario Se aprecian incluso los sonidos más discretos Como cuando un enemigo está recargando O por ejemplo los pasos o la respiración Metiéndote de lleno en el propio juego Y no puedo olvidarme de la música De la banda sonora Que también suena muy bien De forma muy nítida La verdad es que no me he encontrado Con ningún problema concreto Que haya frustrado de alguna manera La experiencia Lo único que puedo criticarle Es que el volumen podría ser Un poquito más alto Ya que echó en falta Que no contemos con cancelación De ruido activa Por lo que si el ruido fuera Se cuela fácilmente Es posiblemente el aspecto más crítico Pero es verdad que es lo habitual En los auriculares de este rango de precio De forma inalámbrica O incluso mediante solo el Bluetooth No he notado prácticamente retraso alguno De hecho es como más lo he utilizado Me resulta más cómodo Igualmente siempre tienes esa opción De usarlos mediante cable Si ves que te quedas sin batería Por ejemplo Sin embargo la experiencia Ha sido algo menos positiva Los bajos pierden algo de textura En favor de unos graves más llamativos La calidad del rango medio También cae de forma apreciable Mostrando un sonido Bueno pues algo más hueco Y en el que no se aprecia Tanto los detalles Ha sido bastante diferente La experiencia Por eso me ha gustado Sorprendente más De forma inalámbrica ¿Los quieres usar también Para jugar con el móvil O el iPad? Bueno pues aquí sí que me ha gustado Es una gozada hacerlo Porque también cada vez más jugamos con el móvil Y estos Barracuda X Aspiran a ser unos auriculares gaming Para todo Unos todoterreno Y lo han conseguido Porque además el hecho De que podamos conectarlos rápidamente Entre dispositivos Bueno pues lo hacen ideal Para intercambiar Entre distintos equipos O dispositivos Razer además dispone De su propia aplicación móvil Razer Audio Con la que podemos personalizar Casi como queramos El sonido de estos auriculares Gracias a los ajustes De ecualización preconfigurados Y a un ecualizador personalizado Completo De 10 bandas Y es precisamente aquí Donde debes habilitar El modo juego Si lo vas a utilizar Para jugar En el móvil Es muy sencillo Y ya ves Bastante completa Me hubiese gustado Algo similar también para PC Pero bueno Es lo que tenemos Lo más guay en este sentido Es en cuanto a versatilidad Y es que se mantiene también Del modelo anterior Vamos a poder conectarlo A través del cable De jack de 3.5 milímetros Aunque es algo que cada vez Se usa menos Pero bueno Nunca está de más Y además conectarlo también De forma inalámbrica De la misma manera Poder usar también Ese adaptador USB tipo C E incluso Si tu PC No tiene atención Un puerto USB tipo C Que es algo también Bastante habitual También viene con otro cable Con salida USB tipo A Buenísimo No vas a tener que comprarlo Por separado Ningún cable Me parece de lo mejor De estos Barracuda X Lo que sí que ha mejorado Es la tecnología Razer Smart Switch ¿Para qué sirve esto? Bueno pues lo que permite Es cambiar entre diferentes Fuentes de audio Inalámbrica Por si estamos conectados Por ejemplo Al ordenador Mediante la conexión De 2,4 GHz Y mediante Bluetooth Al móvil Con un solo botón Podemos intercambiar Entre una y otra De esa manera Por ejemplo Si recibimos una llamada Al móvil Podemos contestar Con un solo toque Igualmente me hubiese molado Que podamos hacer Las dos cosas a la vez Y eso sí que no lo permite Pero bueno No está mal Y aprovecho para contarte Ahora sí ¿Qué tal va el micrófono? Otro aspecto fundamental En cualquier auricular gaming Como estos Barracuda X Bueno pues precisamente Es otra de las mejoras Con respecto al modelo Del año pasado Equipado con esa tecnología Razer HyperClear Por eso ha mejorado En nitidez Pero también en cancelación De ruido Así que lo hacen Ideales tanto para jugar Como también para llamadas Me ha venido de lujo Estos días la verdad Un muy buen micrófono Sinceramente Que además podemos retirar Cuando no lo usemos Que es algo Que no lo tienen Otros auriculares De este tipo Y es algo que se agradece La verdad Por último ¿Cuánto dura la batería? Bueno pues es otra de las ventajas Con respecto al modelo Del año pasado Que ofrecía hasta 20 horas Ahora según la marca Este nuevo modelo Ofrece hasta 50 horas De batería Que es una pasada Y aunque no he llegado A ese punto Si que puedo asegurar Que ofrecen una larguísima autonomía Han aguantado varios días De jornada de trabajo Jugando también por supuesto Y eso ya me parece Más que suficiente Para unos auriculares De este tipo Que además Podemos usar también Mediante cable ¿Por 119 euros Que están a la venta Estos nuevos Barracuda X Son los mejores Por este precio? Pues sí De las mejores opciones Visto lo visto Tenemos un diseño Muy cómodo Con ese micrófono extraíble Que no todos los auriculares Gaming lo tienen Y me parece un acierto Así como por la calidad De sonido Por su precio Y todas las ventajas En conectividad Y versatilidad Que hemos visto Por un precio parecido Otro de los mejores Diría que incluso mejor Que estos Barracuda X Que ya es decir Tenemos estos Logitech G935 Tienen un diseño Más llamativo Eso sí El micrófono No lo podrás quitar Igualmente va a tener Un sonido equilibrado Y gran conectividad Otra opción Son los Turtle Beach Stealth 600% 13 euros Con un diseño También muy gaming Por cierto Compatible con gafas Así que lo agradezco En mi caso Buen sonido Aunque no sea envolvente Muy recomendable Y si buscas algo Más barato Por 100 euros Tienes los HyperX HX Ligeros Cómodos Aunque el micrófono Tampoco se pueda quitar Buen sonido Envolvente De la marca HyperX Y ofrecen hasta 30 horas de batería La verdad es que molan también La lista completa De las mejores alternativas A estos nuevos Barracuda X En la caja de descripción También con los mejores enlaces Para pillarte Cualquiera de ellos Buscas algo más económico Por 50 euros Pues aquí tienes estos Trust Cyan Gaming Que pudo probar Mi compañero Pablo Y que merecen muchísimo la pena ¿Que todavía no lo has hecho? Bueno pues yo no sé Qué esperas para suscribirte al canal Este es el momento de hacer Lo que no se te olvide Nada más Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!